Bueno, muy bien, vamos a seguir visitando la exposición rural. Lo sumamos a Andrés Lobato para tener el equipo completo de QM Agro. Mirá, una suerte de torito campeón, Manuel, allí en la exposición rural. Mirá cómo está, impecable, lo mandamos a trabajar. Andrés, ¿qué te parece? Le tocó, le tocó. Le tocó, hoy le tocó. Bueno, ¿con quién, Manu, ahora? Estamos entre las motosierras, no sé si me ves un poco. Sí, sí. No me voy a cortar, voy a tratar de estar con cuidado. Por favor, con precaución para trabajar. Sí, con precaución, por supuesto. Pero salimos un poco de la maquinaria, digamos, más clásica del agro para estar acá con Francisco Gascon, que es el gerente de marketing de Estil, y preguntarle un poco cómo calza este producto en lo que tiene que ver con el agro. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco de esto que estamos charlando, dónde se encastra la parte de todos estos productos que estamos viendo y que nos podés desarrollar, digamos, cómo se mete en el agro, ya que Estil participa del agro bastante. Sí, nosotros hace 15 años que participamos directamente en la rural, hace 17 estamos directo en el país, pero es una marca de 85 años. Y te diría directamente relacionada al agro. ¿Por qué? Porque es un producto complementario. Tal vez, como decías vos al principio, no es la maquinaria típica que uno va y espera ver la rural del tractor, la cosechadora, una sembradora, pero nosotros somos algo que necesita tener el productor en su casa. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar la casa, tiene que usar una motoguña para cortar el pasto en el casco, o limpiar abajo los alambrados eléctricos, las motosierras para hacer leña, arreglar un alambrado, y sin hablar de la parte forestal, que obviamente es una parte importantísima para nosotros. Y después, bueno, muchos productos que se usan mucho para microemprendimientos o para economías más regionales, como la vid, el durazno, el tar. La verdad que tenemos un producto para cada uno, desde el usuario 100% profesional, hasta el usuario ocasional, que puede ser cualquiera que tenga una quinta en el usuario, que necesite cuidar su casa y todo el contorno. Desde Pacheco, ustedes están ubicados en Pacheco, llegan a todo el país, a la provincia de Buenos Aires también fuertemente, me contabas hoy, llegan con muchos concesionarios y tienen algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde tienen mayor consumo o tienen, digamos, un tráfico grande de ventas y de comercialización de estos productos. Sí, nosotros tenemos 360 concesionarios. Una cosa que nos distingue a Estil es la calidad del producto y el servicio técnico. Nosotros vendemos únicamente en concesionarios certificados con servicios, no vendemos en supermercados, ni en casas de artículos del hogar, ni nada que no esté relacionado directamente con nosotros, porque creemos que el producto una vez vendido tiene que tener sus servicios, sus repuestos y cualquier necesidad que tenga el usuario. Tenemos, te decía, 360 concesionarios en el otro país y tenemos una muy fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, tenemos 80 de esos concesionarios en la provincia de Buenos Aires y te puedo nombrar localidades claves como Mar del Plata, Chascomús, Bransen, Junín, donde tenemos una presencia muy fuerte. La verdad que creemos que tenemos que tener muchos concesionarios, tenemos que tener más todavía porque tenemos que estar cerca del productor. No estamos muy de acuerdo con esa idea que, bueno, uno compra la máquina y una vez que nosotros vendimos la máquina nos olvidamos. Ya está, es una máquina vendida y la contamos como vendida nada más. No, la máquina es una máquina de estilo hasta que se cumplió la vida útil del producto, entonces tenemos que estar cerca para darle un servicio una vez que alguien es un cliente nuestro. ¿Qué producto es el que más se está consumiendo o que más se está demandando en estos últimos tiempos o lo que están presentando acá también? En este momento lo más demandado obviamente son las motosierras por un tema estacional. Frío, la gente necesita hacer leña, poda, todo ese tipo de cosas. Entonces hoy principalmente nuestro producto en estos meses son las motosierras. Como en septiembre arrancaremos con la motogaña, todo lo que es el mantenimiento del pasto, los cortacercos. Tenemos 67 productos que los tenemos bastante repartidos, pero principalmente en este momento serían nuestras amigas acá, las motosierras. Martín, Andrés, los está escuchando Francisco. Supongo que tendrán alguna pregunta para hacerle. Sí, la verdad que muy breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Mira, hace un ratito hablábamos con gente que produce y que comercializa maquinaria agrícola y la verdad es que se los escuchaba mostrando una suerte de baja en lo que son los indicadores, las ventas en este último tiempo. En este segmento, por ahí más referenciado con una herramienta tan importante como la que comercializan ustedes, ¿hubo también una baja en la venta del producto? Nosotros, te diría, tenemos algo completamente distinto en este momento. Nosotros venimos teniendo un muy buen año. Tal vez porque estamos hablando de un producto de mucho menor valor que una cosechadora, una sembradora, como habíamos hablado antes. Acá estamos hablando de productos que dan de los 2.000 a los 8.000 pesos de promedio, por decirte algo más o menos. Entonces no es que el productor tiene que hacer una evaluación muy grande como una... No requiere una importante inversión, digamos. Exactamente, por eso tal vez cuando tiene que decir, bueno, gasto, no sé, 200.000 pesos para comprar un tractor chico, que tiene que hacer una evaluación, un retorno a la inversión, para lo nuestro no. Y lo nuestro como puede ser un usuario, tanto profesional, como agropecuario, como casero, la verdad que te soy sincero, venimos teniendo un muy buen año, a diferencia del resto, que entendemos por qué es esa diferencia, pero hasta lo que va hoy hemos cerrado un primer semestre muy, muy bueno y creemos que por lo menos hasta fin de año va a seguir de la misma manera. Bien. Gascón, muy amable por detenerse a conversar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, los esperamos cuando quieran. Bueno, Manu, muy bien. Hasta aquí me parece que estamos cumpliendo con nuestra presencia una vez más en esta semana allí en la exposición rural. Acáltame un segundito, Lobato, ¿cómo lo ves a Manu en la tarea? ¿Bien? No, no, la verdad que sí, es un movilero de raza. Movilero de raza, bueno, calificado como movilero de raza de parte de Lobato, Manuel. Excelente lo suyo. Gracias, gracias por el elogio. Bueno. Muchas gracias, eh. Después te paso la factura. Bueno, quiere facturar Lobato, atención, con eso. Es muy importante. Terrible, terrible. No, terrible. Está terrible, terrible. Manu, abrazo, gracias, eh. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.